¿Qué es el Comité Ejecutivo? Y lo que se requiere para este tipo de eventos multinacionales, estoy seguro que Guanajuato tendrá en la ciudad de León una gran oportunidad de demostrarle al mundo lo que se ha alcanzado en nuestro país y en especial en este pujante estado de Guanajuato. La definitiva todavía son varios pasos, pero hasta el 2021, en la Asamblea General de 2021. Sin embargo, hasta el día de hoy, el acuerdo del Comité Ejecutivo de que México fuera señalado como sede preferencial para estos Juegos Centroamericanos en el Centenario, pues creo que no va a haber quien lo objete y que la ciudad de León tendrá oportunidad de ir en caballo de hacienda, como decimos en México, para quedarse con esta sede tan importante para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la región más antigua en los Juegos Regionales en el mundo. Tiene las condiciones, tiene la conectividad, tiene la infraestructura, tiene las vialidades, tiene los hoteles, tiene la tradición de la hospitalidad y sobre todo la gastronomía que para los visitantes siempre nos es muy importante. Creo que nos debe preocupar como mexicanos que esta sede quede precisamente en nuestro país y nos propusimos junto con el señor gobernador a que hiciéramos todo el esfuerzo y estoy cierto que tanto el gobierno federal en su momento como el gobierno del estado y el municipal tendrán el acuerdo favorable para que esto suceda.